En Hong Kong, China y en muchos restaurantes de todo el mundo, el Dinsam se sirve no solamente en el desayuno, sino todo el día. El Dinsam o desayuno chino, como muchos fenomenos lo llamamos, realmente significa bocadillos. Pero literalmente, Dinsam significa tocar y Dinsam corazón. Y qué mejor manera de tocar el corazón que con el estómago lleno. Así que bueno, les cuento que en Hong Kong, China y en muchos restaurantes de todo el mundo, el Dinsam se sirve no solamente en el desayuno, sino todo el día. El Dinsam ya es parte de la gastronomía local, tanto que cuando llegan algunos familiares del extranjero, amistades, aprovechamos y los llevamos a un restaurante chino para que conozcan esta manera tan divertida de compartir y desayunar juntos. El Dinsam viene normalmente en un envase de bambú o de metal, que trae entre dos a cuatro piezas de bocadillos, hecho de carne, res, pollo, puerco, pescado o camarones. Son cocinados en su mayoría a vapor, aunque también hay algunas variedades que se cocinan a la plancha o fritas, como es en el caso de este rollo de camarón. El Dinsam, aparte de una gran variedad de bocadillos que sirven, es que uno puede llegar con muchísima hambre. En unos 10 minutos o menos ya lo calma, porque los carritos vienen ya con los bocadillos preparados y no tienes que esperar. Lo que se hace es ir pidiendo poco a poco y sentarse a disfrutar de la compañía de tus amistades, familiares o parejas. Y es por esta razón que para los 10 domingos, más que un desayuno, el Dinsam es más bien un brunch. Bueno, hasta aquí mi reportaje del día de hoy, pero no se preocupen porque en mi próximo segmento los llevaré a la cocina para que conozcan cómo se prepara el Dinsam y todos los secretos de estos deliciosos bocadillos que ven aquí.